Corpro Tauza Corpro Tauza se dedica en este momento a la producción, acopio, enfriamiento y comercialización de leche. Tenemos una idea de que todos los productores que están vinculados a Corpro Tauza implementen prácticas más amigables con el medio ambiente, como es el manejo de los suelos con labranza mínima, con producción orgánica, el montaje de sistemas silvopastoriles. Con oportunidades rurales empezamos como plan, trabajamos mucha capacitación en todo el tema de mejoramiento de calidad de leche. Pues trabajamos todo lo de buenas prácticas ganaderas, trabajamos la parte administrativa, financiera, o sea se hicieron capacitaciones en todos esos temas. Es importantísimo no solo para los productores de leche, sino para todos los productores del campo, sobre todo para los pequeños productores, porque es una manera de tener un apoyo, un apoyo que de otra manera posiblemente no se viera tan fácil. Entonces qué mejor que el ministerio, pues es una función muy buena que está cumpliendo. Entonces es importante meterle empeño y que cada vez sea más masivo la conciencia sobre eso.